y también es cierto que Obama es el que realmente está gobernando ahorita detrás de Biden pero eso lo que hace es plantear la crudeza de la crisis política de Estados Unidos detrás de Biden, Obama que son los que están gobernando desde la Casa Blanca hay una resistencia militar fuerte por primera vez en la historia de un siglo por lo menos y hay unos acuerdos que no logran salir adelante y lo de Afganistán como te decía es una herida abierta y lo del Medio Oriente está otra vez revolviendo el coroto y la cuestión del Caribe pero por qué estaba interesante para todas nuestras perspectivas porque al parecer ya nos pactaron el alma según Sala Roma por ejemplo que es un estudioso serio de estas cosas de Venezuela en la arena mundial el acuerdo de México es porque ya nos vendieron el alma Venezuela dejó de ser un problema de los venezolanos para convertirse en un problema de la política mundial y en la política mundial hay un acuerdo de Rusia y de Estados Unidos para pagar el plato roto yo con esta pobre nación y parece ser entonces que todos los indicios que nos llevan a entender que esta gente se está entendiendo o puede entenderse es porque nos vendieron el alma ya cerrado se hacen globales a jugo es una potencia regional ¿qué más quiere Rusia? más territorio que el 10% de la masa terrestre que tiene su territorio en el Asia y sus países limítrofes y la cuestión de Crimea que si les interesa que le dejen quieta que su península Crimea en el Mar Negro y cede la flota de la flota rusa es una banda que no le van a retroceder y al fin y al cabo jodan a Ucrania no me interesa ahora Estados Unidos está en esa retirada hasta ese nivel ya de dejar este tema de Ucrania listo tú sabes que estás pisando en el centro de todas las discusiones el tema es que lo que Sala Romer llama debe gustarle que lo que lo citemos porque él es un estudioso que gasta su tiempo quemándose la pestaña el llamado imperialismo invisible que es el de Cuba trabaja para Rusia pero trabaja sobre todo para ellos para mantenerse como una potencia peor allí de chulos de la de la de la de la economía venezolana y les va la vida en mantener a Maduro y todo el esquema de seguridad cubana es para proteger a Maduro hoy por hoy pues bien parece ser que Rusia lo que hace es delegar ese tema en Rusia en Cuba entonces nosotros sin embargo estamos hipotecados ante las potencias mundiales porque en última instancia todo esto se arregla entre China Rusia y Estados Unidos